Bueno, es una nadada en el río Coronda, que consiste en tres categorías. La primera, que corre en nueve kilómetros, que se larga desde Los Nonos. Después, donde corro yo, que son cinco kilómetros desde el barrio Los Paraísos. Y después, los más chiquititos que corren un kilómetro, van desde... La Cargancho que teniste, hasta La Costanera Coronda. Bien, bien. Esto se va a estar desarrollando en el río Coronda. Sí. ¿Sabés quiénes están organizando esto? La pileta Villarreal, más precisamente. Sí, hay una profesora de Coronda, que cuando estuvo el torneo argentino acá, me dijo si quería ir para allá. Y bueno, fuimos dos veces a practicar al río. Y bueno, me gustó. Y ahora, al primero, vamos a ir al torneo. Me imagino que también... ¿Cómo fue el tema de cómo te acercaste? Me imagino que por ahí te comentaron la idea, te gustó. ¿Cómo fue el proceso en el que vos dijiste? Bueno, esto está interesante. ¿Por qué no competir? Una vez estaba practicando ahí de argentino. Y viene el coordinador del club, Coco Baine. Y me dice que está esta posibilidad para ir a nadar en nava abierta. Y bueno, le dije que sí, que iba a ir a probar. ¿Y cómo fue el tema de la preparación? Porque me imagino que esto también, más allá de que por ahí, y ya me lo vas a estar comentando, no es de carácter estrictamente competitivo, tiene su preparación, sobre todo lo que tiene que ver con lo físico. No, sí, el objetivo de la nadada es llegar. Y bueno, yo voy casi todos los días de la semana a la pileta de argentino. Y nado 100, 120 piletas. Sí, un número importante. Sí, son más o menos 2, 3 kilómetros por ahí. Y contame, ¿cómo fue la experiencia de estar ahí en el río Corolda? Porque bueno, una cosa es estar en las piletas de argentino, otra cosa es justamente estar en el escenario donde se va a desarrollar esto. No, sí, a mí se me hace más fácil nadar en ríos, pero bueno, cuando mirás para abajo no ves nada, la orientación es tonte. Pablo, contame algunos detalles acerca de este torneo. ¿Cómo vas a tener que estar equipado con algo? ¿Una boya, puede ser? Sí, prefectura le exige a todos los nadadores una boya y una canoa que tiene que ir acompañando al lado. Ahí las dos veces que fui a practicar, una vez fui con Coco y otra vez me acompañó mi papá y mi hermano. Y ahora, este día del torneo, me va a acompañar el Coco con mi hermano. Ellos te van a estar acompañando en todo lo que es el trayecto. Sí. ¿Me dijiste cuánto es el recorrido que vas a estar haciendo? Son 5 kilómetros hasta la costa negra. ¿Y cuántos nadadores aproximadamente van a estar participando de este torneo? De la carrera más larga, que son 9 kilómetros, van a ir cerca de 10 nadadores. Después de mi categoría somos 15 nadadores que vamos a alargar ahí. Y después los más chiquitizos son bastantes, son como 20. Muchos chicos, ¿hay un requisito de edad o se puede inscribir cualquiera que esté interesado? No, se puede inscribir cualquiera, siempre y cuando tengan las dos prácticas que se necesitan en el río para ir, para entrarse en el torneo. Dos prácticas obligatorias en el río previo a poder competir. Sí, sí. Y contame, Pablo, bueno, decías que bueno, vos vas a estar acompañado por Coco en lo que es este torneo, ¿no es cierto? Sí, me va a acompañar el Coco con mi hermano. Coco con tu hermano. Sí, que bueno, me van a estar acompañando en los piló. Hasta ahora no dijimos fecha, ¿cuándo va a ser esto si también la gente se entera, no es cierto? Este torneo es el primero de enero. De febrero. De febrero. Sí. Ahí en Coronte. ¿A partir de qué hora se va a estar desarrollando? Cerca de las 3 o 4 de la tarde, me parece. Cerca de las 3 o 4 de la tarde, esperemos que no haya mucho calor. No, sí. Sí, sí. Bueno, me imagino que también entusiasmado, a ver cómo se desarrolla esto. ¿Te gustaría en un futuro por ahí dedicarte a todo lo que es la natación, aguas abiertas? No, esto lo hice como una actividad de verano. Yo ahora en invierno voy a seguir con fútbol, que es el deporte principal. Claro. Y después, bueno, el otro verano si se puede ir de vuelta, vamos a ir. Bien, y como recalcamos, la importancia más allá de lo que tiene que ver con lo competitivo es el tema de estar, participar y llegar a la meta, que se me imagino que es también lo que tú estás planteando vos. Sí, eso es el objetivo principal de la nada. Bien, Pablo. Bueno, algún agradecimiento que quieras hacer, porque me imagino que todo esto no lo podrías estar haciendo vos solo. Sí, le quería agradecer a Héctor Doné, que fue el que me prestó la piragua para ir a practicar. Y bueno, a Coco, a mi familia que me está apoyando en todo esto. Y bueno, eso. Y tu papá que no quiso hablar al micrófono, pero está siempre presente. Sí, sí, hoy. Bueno, Pablo, te deseamos lo mejor. Obviamente que estamos en contacto y bueno, que sea lo mejor y que te diviertas y que puedas llegar a la meta. Bueno, muchas gracias y bueno, esperamos que llegues. ¡Gracias!